En el vasto laberinto de la mente, donde los pensamientos se entrelazan como senderos sin fin, existe un misterio tan antiguo como la humanidad misma, el misterio de lo onírico. Sumérgete con nosotros en un viaje a través de los sueños premonitorios, esos vislumbres enigmáticos del futuro que se manifiestan en el silencio de la noche, prepárate para una revelación, pues al final de este laberinto la verdad aguarda ser descubierta. Yo, Patronio, consejero del noble conde Lucanor, voy a relataros, nobles gentes, una historia de sabiduría y enigmas divinos de naturaleza profana. Prestad atención, pues os hablaré del origen de los sueños que revelan lo que está por acontecer. Historia del origen de los sueños que revelan lo que está por acontecer. En tiempos remotos, antes del nacimiento del niño Jesús, cuando los dioses griegos y romanos aún caminaban entre nosotros, Zeus, el más poderoso y promiscuo de todos, decidió otorgar a Apolo el don de la profecía. Apolo, hijo de Zeus y Leto, hermano gemelo de Artemisa, era conocido por su belleza sin igual y su talento en la música. Se le veneraba como patrón de las artes y el pensamiento, y era él quien dirigía las musas, las divinidades inspiradoras de las artes, y se encamaba con ellas. ¡Qué regalo más grandioso el don de la profecía! Era como ser economista, pero acertando siempre y no a toro pasado. ¡Ay, los economistas, los cuñaos de las ciencias sociales! Apolo, sin embargo, inflado de orgullo, se vanagloriaba ante los mortales, creyéndose superior al resto de seres divinos en ingenio y sabiduría. Mas, oh destino caprichoso, Zeus, observando desde las alturas, se irritó ante tal arrogancia, y con un gesto de su mano omnipotente, creó sueños verdaderos, aquellos que, sin necesidad de oráculos, mostraban a los hombres lo que el futuro les deparaba mientras dormían. He soñado que estaba soñando, y que me despertaba, y de pronto me he despertado. ¡Mi sueño se ha cumplido! Esto tiene que ser un don de los dioses, de verdad de la buena, no tiene otra explicación. Vieron los dioses entonces, como el templo de Apolo se vaciaba, porque los mortales ya no buscaban su consejo, ni realizaban ofrendas, dado que la presciencia se había vuelto un servicio público, accesible a toda la humanidad. Hola, me llamo Leocadio, y soy un mortal cualquiera, pues nada, que estuve mirando lo del santuario de Delfos, y solo me sale Apolo pidiendo perras, por un servicio que es público y gratuito. ¡Qué morro tienen los dioses, de verdad! ¡Ay, ay, ay, en deber! ¡Qué ironía! Apolo, como cualquier joven emprendedor célebre hecho a sí mismo, hizo lo propio, reconoció su error, y suplicó a Zeus, su padre, que le restituyera el poder profético en exclusiva. Y el astuto Zeus accedió, pero a su manera, forjó sueños engañosos, llenos de falsedades que confundían a los hombres al despertar. He soñado que era una mariposa, y cuando me he despertado, aquí estaba yo mismo de nuevo. Ahora no sé si yo era entonces un hombre, soñando que era una mariposa, o si ahora soy una mariposa, soñando que soy un hombre. ¡Madre mía, qué movida! Esta historia profana de los poderes de Apolo, nos enseña una realidad. Si en vuestros sueños hayáis verdades ocultas, es porque habéis sido bendecidos con los sueños verdaderos de Zeus, que todavía circulan por el mundo onírico. Pero, si al abrir los ojos, la realidad os contradice, sabed que habéis sido víctimas de los sueños falsos, creados por los dioses para devolvernos al camino de la presciencia de pago. Zeus actuó de esa forma, como cualquier gobernante conservador, desmantelar un servicio público para privatizarlo y dejarlo en manos, bueno, de un familiar. Eh, vamos, me parece que no os estoy contando nada nuevo. He soñado que participaré en un vídeo de YouTube del canal Fabulosamente, dentro de 800 años, sobre el origen de los sueños premonitorios. Me pregunto si se cumplirá. ¡Gracias! 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 Gracias.